Quizás lo tomes como alguna decepción Pero esto viene desde abajo Cuando la vida me tiró al carajo Maleducado, neta, mucho que robé Maldiciones de mi padre que en la mente me grabé Qué cobarde Bendecido por mi madre Busco una explicación porque todavía me arde Y como padre pude dar lo alternativo Amarrarme un solo huevo y levantar otro camino Muchos corrieron cuando me encontraba opaco En vez de echar la mano me empujaban más abajo Y cuando dije que con esto ya no puedo Muchos me dieron la espada y otros me prendieron fuego La fantasía del amor nunca llegó La que prometió adorarme punta desapareció Y le lloré Con el corazón en mano fue la rabia del destino Y ahora dime cómo te hago Esta canción corre toda por mi cuenta Pues mira dónde estoy a hoy ¿No te has dado cuenta? En esta vida pues todo da muchas vueltas Y neta mujercita espero nunca te arrepientas Sin mencionar lo que hice en mis deberes Esto llévalo por dentro como las falsas mujeres No te confundas Pues la vida es rara Me viste por el suelo y me subiste la cara Yo no tenía nada Y miren dónde soy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos Apenitas al trabajo le llegaba Yo soy gente de accionar Las batallas son las que te hacen humano Y el aviso nunca viene de antemano Adolescente creciendo con sueños Nada es sencillo Tú creas tu diseño La pobreza es la excusa más corriente Lo afortunado lo tiene tu mente Prosperidades después de la guerra Echando chicazos empieza la tierra La cultura es enemigo del progreso Afloja las cadenas No seas preso Nunca sueltes ancla de tus raíces Es vital saber cómo tú lo divices Yo empecé con nada Solo mi familia La ambición me buscaba la auxilia Con fantasías de ser un doctor Pero es imposible No soy de color Idea implantada por la sociedad Y estas tradiciones no voy a borrar La confusión te impede el destino Pero nunca se cierra tu camino Mi pasión siguió notas musicales Como el agua perseguí los canales Penacidad fue fracción de la lucha Por nunca vencerme es razón que me escuchas Plumita, yo no tenía nada Y miren dónde estoy llorida Soy gallo jugado y aquí andamos A peritas al trabajo de chelada Yo soy gente de axoná Sángele plumita Yo no tenía nada Y miren dónde estoy llorida Soy gallo jugado y aquí andamos A peritas al trabajo de chelada Yo soy gente de axoná Chas y chas auf Chas y chas Chas shore Chas y chas Chas y chas Chas y chas Gracias por ver el video.